Música Juro amarme un chuche sin miedo a la cara Su teja con plumas mi cráneo rompió Tu jeta es mi siglo, tu jeta es mi vida Así ya no lloró Llevarme juro en su querer A la plaza una noche a comer arroz frito Y viendo la hermosa promesa del chuche Yo fui un casco fiel Eva me decía loco de pasión Eva que mi gao llenas de ilusión Deja que ponga en tu moropo Para ligarte la llama divina De un coco Y fue esta matraja varilla verdura Jamás perturbada por un vacilón Él solo sentía cual fue la amargura De no ser eterna Nuestra amada son Y eterna con ella el vivir Que nacía de tanto querer Dándonos un mate Dándonos un mate Hundiendo dos cráneos En un solo ser Eva me decía loco de pasión Eva que mi gao llenas de ilusión Deja que ponga en tu moropo Para ligarte la llama divina De un coco De un coco De un coco De un coco